Hola amigos de Telrain Review, estamos en la llegada del Transvulcania 2015 con el super ganador Luis Alberto Hernando. Luis Alberto, felicidades, brutal. Muchas gracias. Nos lo decías ayer, solo pensabas en ganar y al final has ganado. Bueno, es que son muchos meses ya pensando en esta carrera, es una carrera importantísima, muy especial. Y llevábamos eso, casi casi desde que nos fuimos aquí pensando en volver. Es que es un carrerón y ya veis el ambiente, lo que nos hace sentir aquí es especial, diferente. Te hemos visto en el primer avituallamiento, en los Canarios, y no ibas precisamente alante del todo, ibas con el grupo, pero no alante del todo y como tú siempre dices, es una carrera que se empieza muy rápido y luego hay que saber correrla, ¿no? Sí, sí, yo creo que la carrera empieza en el reventón, hay que hacer 30 kilómetros intentando eso, castigarse lo menos posible, dando la cara a poco, porque no sabes luego eso, el ritmo que va a haber después, no sabes el calor que va a hacer, hay que intentar amarrar, ir pensando en todo menos en correr, prácticamente pensar en hidratar, en comer y no caerse el rato que se hace por la noche. Y eso, yo creo que hasta el reventón la idea es no ponerse nervioso con los tiempos de paso y ir tranquilo. Y ibas con el corredor de Nike, con Dakota y creo que con el griego, ¿no? Con Dimitri. Sí, eso es. Durante muchos kilómetros, ¿cómo has ido? ¿Cuándo has...? Ya te hemos visto en la zona alta del rock de los muchachos, ya que ibas primero. ¿Cuándo has pasado? Pues, perdón, hemos salido con un ritmo muy, muy, muy bueno, yo creo que el año pasado quien ponía el ritmo era Canadá y el año pasado, el año anterior también, hoy faltaba y hemos salido con un ritmo muy, muy asequible, un ritmo bueno, muy mantenido, no ha habido tirones, ha sido perfecto y luego pues ha ido quedándose gente, sin cambiar el ritmo se ha ido quedando gente y yo creo que lo he mantenido hasta el rock. Y luego en el rock sí que pues ya me he tirado a todo lo que he podido. ¿Has batido el récord de la prueba por dos minutos, no? No estoy muy seguro, pero sí, el récord sí que lo hemos hecho, no iba yo pensando en hacerlo, pero lo que te digo, ha hecho más fresco que otros años, ha hecho una temperatura perfecta, incluso algo de brisa fresquito y eso, un ritmo muy mantenido y no ha habido problemas de ningún tipo, pues ha sido el día, pero bueno, no iba yo pensando en batirlo. En tazacorte me han dicho que quizá pudiera y aún así hasta que no he estado aquí en el carril azul no he apretado porque no quería arriesgarme a que me diera un pajarón ahí subiendo aquí a los llanos. ¿En qué momento te has visto ganador y después si ha habido algún momento que te has visto que podía peligrar la victoria? En el mirador del time me han dado referencias y ahí ha visto, yo iba bien y me han dado referencias y ya he visto que si no tenía ningún problema creo que iba a poder mantener las diferencias. Bueno Luis, no hay palabras tío, espectacular, conmensurable, 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 Luis Alberto Hernández, ganador Transvulcania 2015, se ríe pero no hay palabras, gracias, muchas gracias Luis.